en este tipo de situación, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el presupuesto aprobado anoche, gobernador? El presupuesto es muy complejo, que cada uno de sus variables tiende todo a la baja, menos el pago de los servicios de la deuda. Esto es una realidad innegable. Ahora, así como yo necesito tener presupuesto en la provincia de San Juan, que lo vamos a hacer diametralmente opuesto a lo que se elaboró de parte del Gobierno Nacional, nosotros hemos tratado de entregar esta herramienta para que el Gobierno no tenga más sobresalto de lo que ya tiene, pero no fundamentalmente por el Gobierno, sino por la totalidad de los argentinos. ¿Cuándo ingresa el provincial? Yo creo que la semana que viene va a estar ingresando. No tengo bien la fecha, creo que el Ministro de Hacienda está en Buenos Aires desde la tarde-noche de ayer, porque hay distintas reuniones el día de hoy, pero la semana que viene es muy probable que esté ingresando. Lo que sí, en el marco del presupuesto nacional, San Juan ha acordado ciertas cosas que nos sirven para poder seguir manteniendo la actividad económica y para hacer que los municipios, por ejemplo, puedan seguir creciendo. Gobernador, ¿se viene una modificación en la Ley Administrativa General de la provincia? Estamos trabajando mucho en este sentido. La Ley de Procedimientos Administrativos hay que actualizarla. La Ley de Contabilidad hay que actualizarla. Las dos tienen en promedio 40 años de existencia. Fíjense el desarrollo tecnológico que ha habido desde aquel momento hasta la fecha. Me imagino que en aquel momento se escribiría con máquinas de escribir y hoy hay computadoras y otros tantos desarrollos tecnológicos que hacen que sean leyes que están desactualizadas. Estamos trabajando, el Ministro de Hacienda está trabajando con un equipo de trabajo. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas también está en este sentido acompañando. Así que en corto plazo no será durante este tiempo. No, en general hay procedimientos que son obsoletos. Primero porque no están cuadrados dentro del desarrollo tecnológico y después por dar un dato. Tiene el mismo procedimiento administrativo, un expediente de mil pesos que una licitación de 100 millones de pesos. Hay algo que no está cerrando, no es lo mismo nivel de control un expediente con el otro ni es la misma velocidad la que debe tener uno u otro teniendo en cuenta el monto que va a pagar el Estado. Gracias a todos. Gracias.